¡Suscríbete al canal! Bye, bye, rasqué. ¿Sabe qué? Pensándolo bien, como que no me molesta tanto que me esté picando. Pero ahí andas en la calle, mija. No estás viendo el clima de voladas. Se nota que... ¡Ay, no! Vengo bien congelada, vengo con la cara bien tiesa. De verdad, es que no la siento absolutamente nada. Siento que la sangre no me está circulando. Porque yo creo que llegó un punto en el que se congeló. De verdad, hágame un tecito o algo porque soy muy joven para morir. Pero no estás viendo el clima, mija. Así de voladas. Se ven las nubes ahí. Está feísimo. Y ahí quieres andar en la calle. Yo salí porque usted me mandó a cobrar un dinero. ¡Yo no quería salir! No te preocupes, mija. Ahí tengo en el refrigerador poquita baba de caracol. Una que yo me traje de El Rancho de tu tío Juan. Y ahorita mismo lo mezclo con poquita valentina. Tres gotitas de limón y de volada, mija. Eso me encurge para la piel. ¡Buenísimo!